Y para finalizar, alguna consideración política. Porque, miren, vimos la puesta en escena del presidente del Partido Popular, del señor Ruz, y a mí me llama poderosamente la atención, a mí, a mis compañeros del Gobierno Municipal, nos llama poderosamente la atención de que quien ha cuidado tanto la puesta en escena para informar a los ciudadanos de la denuncia por privatización contra el Gobierno, de quien no ha dudado en elevar el tono político a la categoría que lo ha elevado como consecuencia de la presentación de una denuncia penal, no sea el firmante de la denuncia. Me llama poderosamente la atención. Yo se lo voy a decir, lo voy a plantear de otra forma. Si este equipo de Gobierno tuviera que emprender alguna acción de gravedad de algún tipo, el primero que iría a la cabeza de la denuncia o de la acción jurídica que fuera sería quien más responsabilidad tiene, que soy yo, que es el alcalde. Si yo tuviera que tomar alguna medida grave, yo encabezaría cualquier escrito, cualquier decisión, cualquier actuación que tuviera relevancia. No enviaría a terceros subordinados a poner denuncias. Y esto no solo es una cuestión de actitud, mi actitud es esa. Yo asumo mi responsabilidad. Igual que estoy aquí hoy dando cuenta de esta circunstancia, estaría asumiendo cualquier responsabilidad. Es una cuestión de actitud, pero también es una cuestión de fondo político. Porque yo creo que quien no asume su responsabilidad no solo es porque sí y no solo es por la actitud, puede haber más cosas. Es decir, se puede estar eludiendo o intentando eludir la responsabilidad política que se pueda derivar de haber errado en el tiro. Se puede estar intentando eludir o diferir a un tercero la responsabilidad política y jurídica de haber errado en el tiro. ¿Puede existir eso detrás de la circunstancia que estoy poniendo de relieve que quien cuida la puesta en escena de que quien levanta la voz poniendo una denuncia penal realmente no ha puesto una denuncia penal? Pues a mi modo de ver puede haber eso. Puede haber eso. O puede haber otra cosa. Qué curioso que nueve personas se reúnan en una rueda de prensa para decir demandamos, denunciamos al Gobierno municipal. ¿No sería más lógico que si se sientan en torno a una rueda de prensa también se sentaran ante un folio, ante una denuncia y la suscribieran los nueve? ¿No tendría más fuerza política? ¿Por qué no firman los nueve concejales del Partido Popular esa denuncia? ¿Encabezados por su presidente? ¿Por su portavoz? ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque no están todos de acuerdo? ¿Podría ser porque no están todos de acuerdo? ¿Porque no hay unanimidad? ¿Podría ser porque envían a terceros para eludir sus propias responsabilidades si yerran en el tiro? Pues son preguntas que el Gobierno municipal y que yo como su alcalde me formulo y les traslado a ustedes. Son preguntas que están detrás de una actuación que, permítanme que le diga, me parece una tomadura de pelo, que se diga que la denuncia la presenta un tercero funcionario de empleo porque es abogado. Las denuncias las redactan los abogados, pero las denuncias las firman los denunciantes, los que creen y los que quieren denunciar. Lo digo así de claro. Así de claro. Y si eso no ocurre, si eso no ocurre, alguna causa tiene que haber, porque todas las circunstancias tienen una causa detrás. La segunda reflexión política que quiero compartir, que queremos compartir con ustedes, tiene que ver con el contexto. Llevamos un año duro, un año muy duro, en el que han pasado muchas cosas muy complicadas en general en la sociedad y en particular en nuestra ciudad. Un año de muchas noches sin dormir o durmiendo poco. Y no estoy dramatizando. Aquí han pasado cosas realmente graves en esta ciudad. Han muerto personas como consecuencia de la pandemia. Hemos tenido los hospitales a reventar. Y aquí hay mucha gente, muchos miembros del Gobierno municipal, que han asumido su responsabilidad de forma discreta, constante y diaria. Mientras el Gobierno municipal combate la pandemia, la oposición se dedica a intentar derribar al Gobierno con denuncias infundadas y temerarias como la que ayer fue hecha pública por el Partido Popular. Y esto no es menor. Esto pone de relieve la catadura de la oposición, la catadura del líder de la oposición y la catadura del principal partido de la oposición. Porque sí, hay reparos. Pero quien ha gobernado sabe lo que es un reparo. Y el señor Ruz ha gobernado. Y el señor Ruz ha tenido reparos. Yo no voy a decir, y tú más. No estoy diciendo, y tú más. Estoy diciendo, el señor Ruz ha gobernado en esta ciudad. Y ha tenido reparos. Lo digo con claridad. Ha tenido reparos. Y sabe lo que es un reparo. Porque le han pasado las mismas circunstancias que nosotros. Y quien ha pasado por eso y quien ve a un Gobierno municipal, en la situación que estoy diciendo, luchando con el resto de Administraciones para combatir la pandemia, tiene la deslealtad y la catadura moral de ir a la Fiscalía Anticorrupción a decir que levantar reparos es delito. Simplemente esa reflexión. Y la última. Normalidad y tranquilidad. Normalidad y tranquilidad. Esto acabará. El tiempo dará y quitará razones. Tendremos la entereza, la firmeza y la determinación de esperar a que el tiempo dé y quite razones. Y, entre tanto, este Gobierno, con su alcalde a la cabeza, seguirá trabajando con seriedad para resolver los problemas del día a día, para luchar contra la pandemia, para seguir modernizando los centros educativos, para seguir reformando instalaciones deportivas, para seguir modernizando la vía pública, para acometer proyectos de futuro de esta ciudad. Seguiremos gobernando con seriedad y con rigor cada día, pese a tener la oposición que se ha demostrado que tenemos.